Y cuando yo la veo sola caminar, la quiero tocar Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno, inolvidable Uy, esta canción me acuerda, primero que todo, mi niñez Porque cuando empecé a tocar guitarra De hecho es de las únicas canciones que me acuerdo Porque ya no me acuerdo de nada Fue de las primeras canciones que me aprendí Tenía como 6, 7 años Y lo otro Juan Gabriel, por siempre